Cuando la gente al pasar me está mirando No es fácil de adivinar qué están pensando Por la calle me puse a caminar y todo el mundo me miró Pero a mí eso es lo mismo de edad, ¿por qué ser feliz así? ¿Qué será poder creer que tú me quieres? Que nunca vas a tener otras mujeres Pero eso son los demás que solo piensan en mirar A las chicas pierdan en al andar, se mueven más así Por la calle me puse a caminar y todo el mundo me miró Pero a mí eso es lo mismo de edad, ¿por qué ser feliz así? Yo será poder creer que tú me quieres Que nunca vas a tener otras mujeres Pero eso son los demás que solo piensan en mí A las chicas pierdan en al andar, se mueven más así Cuando la gente al pasar me está mirando Cuando la gente al pasar me está mirando Cuando la gente al pasar me está mirando Cuando la gente al pasar me está mirando